Más que lo mal somos y mucho más, no con lo que hacemos, no somos un poco si hemos llorado todo. Buenas a ver, rados de todos los puestos y la maldia esperanza, ¡ohé! ¡ohé! Buenas a ver, rados de todos los puestos y la maldia esperanza, ¡ohé! 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 Buenas a ver, rados de todos los puestos y la maldia esperanza, ¡ohé! Buenas a ver, rados de todos los puestos y dios 2 ¡Adiós de todos los puestos y la maldia esperanza! La única verdad es la muerte sin esperanza, pero nosotros somos muertos ya. Vuelas de los abiertos, los sueños y pernas, su esperanza, muertos. Vuelas de los abiertos, los sueños y pernas, su esperanza, muertos, nosotros. Vuelas de los abiertos, los sueños y pernas, su esperanza, muertos. Vuelas de los abiertos, los sueños y pernas, su esperanza, muertos. ¡Nosotros, nosotros! ¡Gracias! 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 Gracias.